Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Cocinando con mi Sazón. Hoy prepararemos un delicioso arroz chino casero y yo para esto ya coloqué dos tazas de arroz y cuatro tazas de agua en mi arrocera sin sal. Y por acá tengo unos cebollines, tengo puerro, apio, tengo algunos condimentos, también tengo dos libras de pollo y dos libras de carne para bistec. Yo ya le estuve retirando la piel lo más que pude al pollo. Ya lo lavé, lo puse en unas gotitas de limón y ya lo tengo acá listo para prepararlo. Ya coloqué en mi estufa una olla con agua a la que le voy a colocar media cebolla picada, así en trozos grandes. También voy a colocarle sal. Es donde voy a colocar mi pollo para que este se empiece a cocer, porque debemos cocer nuestro pollo. Ya acá si le queremos agregar consomé, alguna sopa para aprovechar el caldito, pues ya es a criterio. Yo simplemente lo voy a cocer. También acá podemos agregar unas hojitas de laurel, pero yo en este caso no tengo, entonces así lo vamos a dejar. Y por acá tengo mi carne, que yo la voy a condimentar muy bien. Por acá le estoy colocando pimienta, le vamos a colocar albahaca, algunas cositas aromatizantes como el orégano, porque le da un sabor tan delicioso a nuestra carne. Tengo ajo en polvo. Saben que el ajo no me puede faltar. También tengo cebolla, sal de cebolla. Y le vamos a estar colocando. Vamos a colocarle un poquito de sal. Y ya al final podemos rectificar sabores. Le vamos a hacer un buen masaje a nuestra carne para que vaya agarrando los sabores de nuestros condimentos. Esto ya saben, es opcional. Hay quienes solo le ponen sal y pimienta, pero para que la carne sepa así riquísima en el arroz, pues le vamos a colocar varias cositas para que le dé el saborcito. Y por acá ya coloqué un sartén. Le puse aceite. Vamos a esperar que caliente un poquito y vamos a empezar a freír nuestra carne que ya condimentamos. Vamos a colocar varias piezas. Recuerden que la carne cuando recién se pone es el pedazo grande, pero esta va haciéndose más pequeña. Entonces acá nos cabe perfectamente otra pieza de carne. Y mientras se coce nuestra carne, vamos a ver el arroz. Ya casi está. Le vamos a dar unos minutitos más y lo vamos a sacar. Lo más lógico es hacerlo un día antes, pero a nosotros se nos ocurrió hacerlo ahora. Pues nos pusimos acá a cocinar y mi carne ya está de un lado. Vamos a darle la vuelta y vamos a empezar a picar nuestros cebollines. Yo lo hago así en rebanaditas no tan delgadas. Estas le dan un sabor delicioso al arroz y a mí me gusta ponerle hasta el tallo, por decirlo así. Nosotros acá le decimos cebollines, pero sé que en otros lugares lo conocen con otro nombre o cebolla de tallo, me parece. Entonces acá yo le pongo todo esto verde ya en la punta, ya se la estuve quitando, ya las estuve limpiando y ya dejé el pedazo que yo quiero utilizar. Vamos a seguir picando todo lo verde y también le vamos a poner dos puerros. yo tengo estos que no son tan grandes entonces por la cantidad de arroz que recuerden yo estuve colocando dos tazas de arroz pues para que se vea bien cargado de todo lo que le vamos a colocar. Por acá ya estamos terminando con el puerro y también le vamos a picar apio ya nuestra carne está lista vamos a terminar de colocar otras piezas que tenemos por acá y como ven lo vamos haciendo todo a la vez tenemos nuestro pollo también en el fuego tenemos nuestra carne el arroz ya está entonces lo vamos a poner en este traste grande para que empiece a enfriarse porque recuerden lo ideal es hacerlo un día antes y guardarlo en la nevera pero como les digo a último momento decidimos hacerlo y también le vamos a poner huevo yo por acá tengo siete huevos los voy a mezclar muy bien ya le coloqué sal pero a mí me gusta colocarles un poquito de pimienta recuerden que el arroz no tiene sal entonces podemos usar un poquito acá y al final vamos a rectificar sabores porque la salsa soya y la salsa inglesa traen sal y yo lo voy a hacer en el mismo sartén donde freí mi carne para aprovechar el saborcito del aceite y como mi carne ya está la voy a empezar a partir en trozos o en cuadritos acá ya va a depender del gusto de cada quien de qué tamaño quiera las tiritas o los cuadritos yo voy a picar muy bien mi carne no se imaginan el sabor que tiene está tan rica y está bien suave por acá ya voy terminando con mi carne entonces ya mi pollo está y lo voy a empezar a desmenuzar yo lo hago así desmenuzado vamos a sacar toda la pechuga que podamos de nuestras piezas ya que no encontré pechugas y por acá esta piel es opcional si queremos la dejamos y si no la sacamos yo la saco porque no me gusta vamos a poner un sartén en nuestra estufa con un poquito de aceite para poder sofreír nuestro pollo esto es simplemente para ir incorporando todo lo que le vamos a poner y vaya agarrando el saborcito del pollo de la carne ya por acá lo dejé sofreír unos minutos nada más y por acá vamos a estar colocando todo lo que picamos para sofreírlo y que agarre esa textura pues más suave acá vamos a empezar a mezclar con el pollo y también le vamos a agregar la carne vamos mezclando para que todos los sabores se vayan incorporando también acá acá le vamos a empezar a colocar un poquito de salsa inglesa y salsa soya esta es salsa soya y por acá va la salsa inglesa acá simplemente vamos a colocar un poco como les digo para que lograr que los sabores se vayan incorporando por acá también vamos a agregar ya nuestra carne la estuvimos cortando en cuadritos y mientras tanto nuestro arroz se está enfriando como ven es una receta bastante fácil de hacer y la verdad que queda súper rica y para compartir en familia pues es bastante económica por acá le vamos a agregar el huevo este nos quedó así con con puntitos pero es es porque el aceite fue donde freímos nuestra carne y ya acá vamos a empezar a agregar todo lo que estuvimos colocando en nuestro sartén que es la carne el pollo el puerro el cebollín y el apio y acá simplemente nos queda ir mezclando rectificando sabor porque si recuerdan el arroz no tenía sal entonces este es el momento para incorporar todo acá acá le vamos a colocar ya toda la salsa inglesa que nosotros consideremos pues que nos vaya pintando también el arroz y por acá va la salsa soya hay quienes solo les gusta poner o salsa inglesa o salsa soya yo le pongo de las dos para balancear los sabores y vamos a mezclar ya nada más rectificar la sal al mío le hace falta un poquito entonces le voy a agregar sal vuelvo a mezclar y tenemos listo un delicioso arroz chino casero para compartir en familia y este es el resultado final un delicioso platillo cargado de pechuguitas y de carne de res acompañado de una bebida fría y yo los espero en el próximo video